Hoy vamos a conversar con Fabián Liza, que también tuvo su paso por defensores de Cambaceres desde la dirección técnica. Fabián, ¿cómo andás? ¿Cómo estás pasando este momento tan difícil para todos? Hola, ¿qué tal? Gabriel, bueno, un saludo a toda la gente de Cambaceres. Bien, bien, pasándolo bien ahora ya desde lo laboral, desde lo profesional, trabajando de manera normal, diríamos, ¿no? Con los recaudos necesarios que nos va bajando el cuerpo médico, pero desde el trabajo en cancha ya normal, ya pasó la etapa de trabajar por plataforma, por Zoom, ya ahora estamos abocados a todo lo que tiene que ver con los trabajos de campo. ¿Se hizo muy largo, sobre todo teniendo en cuenta que uno no está acostumbrado a tantos meses de inactividad, donde al principio hubo que, como decís vos, ir a las plataformas virtuales, a los entrenamientos cada uno en su casa? Sí, se hizo largo. En realidad, la preocupación del momento, la preocupación de no saber bien cómo era la situación sanitaria, en realidad, a nivel familiar, a nivel social. Eso no fue un detalle menor y también acoplado a las preocupaciones y a la incertidumbre y al generar momentos nuevos a partir de lo laboral. O sea, fueron momentos, fueron meses muy difíciles para toda la gente. Y nosotros, específicamente hablando de fútbol, se hizo difícil. Lo que pasa es que, bueno, en un momento, yo digo que no es muy diferente a cómo encaró cada persona su vida. O hacías lo que podías, o trabajabas concientizado en lo que realmente vos creías que era lo mejor para tu ámbito. Y nosotros hicimos eso. Cuando nos dimos cuenta que esto no era solamente un momento corto, empezamos a elaborar un plan de entrenamiento a largo plazo que comenzaba con entrenamientos virtuales y que se iba a continuar cuando el equipo o el plantel esté trabajando en cancha. Y bueno, así fue. Entonces, hubo mucho compromiso, mucha actitud de parte de los jugadores, se dejaron conducir, se dejaron llevar. Y bueno, lógicamente, para un conductor o para un grupo de conductores, cuando tenés esa respuesta de parte del plantel, es un poco más simple. Fabián, cada categoría desde ayer ya tiene fecha para su reanudación. Pero, ¿te genera intranquilidad que todavía no haya una definición de cómo va a ser el tema de los ascensos? Sí, sí, claro. Genera, a ver, por un lado, nosotros buscamos mentalizarnos y enfocarnos en lo que debemos hacer, porque sabemos que juegue lo que se juegue, vamos a jugar partidos trascendentales, definitorios. Eso ya lo sabemos. Pero, lógicamente, que el no saber contra quién vas a jugar, cuándo vas a jugar y qué vas a jugar, genera incertidumbre. Lo que pasa es que nosotros tratamos de canalizarlo de manera privada, individual, cada uno dentro de su vida, pero no lo introducimos dentro del ámbito grupal. O sea, en los entrenamientos, prácticamente, no hablamos del tema. Nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en mejorar, nos enfocamos, ahora que tenemos los partidos de preparación, en planificar cada partido como si fuera una competencia oficial, porque si no es tanta incertidumbre estar tan pendiente de eso, te desgasta, te genera tensiones innecesarias, porque no depende de lo que nosotros podamos hacer. Y cualquier decisión que se tome va a ser injusta para algunos, algunos van a ser beneficiados, otros perjudicados, es muy difícil. Sí, lo que pasa es que yo digo que, y cuando opino del tema, me gusta ser una persona que razone, no sacar ventaja. La mayoría de los que vamos a ser sinceros, yo no soy polémico, pero soy sincero y me gusta decir lo que pienso, la mayoría de la gente que opina, opina para sacar ventaja. Es la realidad. Quiere sacar ventaja de la posición que está. Y yo digo que nadie tiene que sacar ventaja de nada. Lo que hay que hacer es apoyarse en un reglamento, en respetar las situaciones, las posiciones en el momento que se suspendió el torneo, y tomar decisiones en base a eso. Que tengan participación todos los equipos, porque el fútbol estuvo detenido muchos meses, y los clubes necesitan desarrollarse, necesitan ponerse en funcionamiento, lo veo correcto. Pero sí que se diferencie, y que se respete, la posición, que se respete lo deportivo que consiguió cada equipo en cancha. Y en ese marco, ¿no crees que lo más justo sería que Atlanta y San Martín de Tucumán jueguen una final para determinar el primer ascenso y el perdedor que tenga su chance en el reducido? Sí, 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 considero eso. Pero ¿sabés por qué lo considero? No solamente porque sea un pensamiento mío, sino porque el reglamento lo marca. ¿Algún? El reglamento marca eso. Entonces yo digo, un reglamento nadie se haría cuando elaboró el reglamento que iba a haber una pandemia. Pero bueno, los reglamentos están para respetarlos. Entonces, si vos me preguntás qué hubiera deseado yo, yo hubiera deseado que se jueguen las nueve fechas que faltaban. ¿Por qué? Porque el objetivo nuestro es salir primeros en la zona. Si yo ahora tengo que jugar cuarto de final, yo no quiero jugar cuarto de final, yo quería, mi deseo era que el campeonato siguiera. Después si iba a salir primero o no, no lo sé, pero la posibilidad estaba. Entonces yo quería que se jueguen las nueve fechas. Debido a la terminación, no suspensión, a la terminación del campeonato, lo lógico sería que se juegue en la final. Sí, lo que tampoco suena lógico es que ahora se renueve el campeonato y hay muchos planteles que no tienen absolutamente nada que ver con hace siete meses atrás. Hay muchos equipos que se han renovado casi por completo. Sí, sí, lógico. En eso también. Yo coincido con lo que vos decís. Pero ya sería una decisión ya poner en la mesa de decisiones ya cosas mucho más profundas. ya quedó así, ya está el aborado, manejado así, ya se desvirtuó. Entonces lo que pido yo, por lo menos, es que dentro de esta renovación de planteles que hubo, que ya no es lo mismo, pero que sí las decisiones que se tomen en base a la continuidad del torneo sean justas. Y sean justas respetando lo que cada equipo hizo en cancha. Mirá, un equipo que estaba por irse al descenso, un equipo que estaba a siete, a ocho puntos reducidos, que quedaba totalmente afuera, que hoy por hoy, más allá que tenga que ganar un montón de partidos, tenga la posibilidad de ascender, ya es un premio terrible que se vea ese equipo. Entonces, los que estaban bien posicionados merecen ser premiados con una definición justa. Sí, lo que es cierto es que la decisión que se tome no va a dejar conforme a muchos, algunos sí y a otros seguramente que no. Bueno, lógico, pero por eso te digo, al que no, yo te digo, si un equipo que estaba fuera, el reglamento marca que los dos primeros jugaron una final, que el segundo, el tercero y el cuarto de cada zona, tienen que jugar un torneo reducido. Si algún equipo de los que en teoría no quedarían conformes, tuvieron 20 fechas para, 22 fechas para buscar otra posición. o sea, se terminó, se terminó, pero por eso digo, yo no te estoy hablando de ascender directamente, no, no, hay que jugarlo en cancha, no hay problema, pero no es justo que un equipo que le sacó en cancha 15 puntos a otro, tenga que jugar una llave mano a mano. Fabián, y en ese marco, ¿qué te generó el reclamo que hizo y que después no prosperó de San Martín de Tucumán en el TAS? No, mirá, Atlanta y San Martín tienen, los dos defienden su posición, cada uno eligió una manera diferente, San Martín creyó conveniente hacerlo de esa manera y Atlanta busca justicia también de una manera diferente, pero los dos pelean porque se haga valer, o mejor dicho, San Martín peleó porque se haga valer su derecho de una manera y Atlanta de otra, pero Atlanta no le da lo mismo jugar en cualquier instancia, yo ya lo hice público, la dirigencia de Atlanta da su manera también, el manager del club también, nosotros creemos que lo más conveniente y lo más justo es jugar en el final. Fabián, si te parece que nos metemos un poquito en el túnel del tiempo y recordamos en aquel momento cuando llegaste a Defensores de Cambaceres venías por un convenio que se hizo con Gimnasia, acabas de salir de campeón con la cuarta precisamente de Gimnasia y cómo fue esa experiencia, qué balance haces a la distancia? Mirá, yo cada decisión que tomo la pienso mucho, junto con mi familia desde hace unos años tomamos la decisión de que yo me iba a dedicar al fútbol solamente, que iba a ser mi profesión, con todos los beneficios que puede tener pero también con todos los riesgos que puede tener porque la profesión nuestra es muy muy difícil, pero yo también confío que lo que uno elija siempre hay que ganarse un lugar y no conozco otra manera que sea trabajando y que sea insistiendo y que sea dedicándole mucho tiempo. Entonces, cada decisión que tomo lógicamente que está consensuada con la familia pero estoy seguro de las decisiones que tomo y en ese momento creí que lo más conveniente era dirigir defensores de campaceres y fue un acierto porque aprendí un montón de cosas, crecí, uno que es de los aciertos pero también de los errores que comete y desde las relaciones humanas, desde lo estrictamente profesional, desde el mantener ese equilibrio emocional que tiene que tener un entrenador de remontar situaciones que son adversas porque no siempre las cosas salen como uno quiere y sería muy difícil sería muy aburrido que todo tenga un curso y siempre sea de la misma manera la vida es así y bueno nosotros era un momento muy difícil en el club y bueno entre todos pero mirá a mí lo que más me queda siempre de todo eso porque tuve una relación espléndida con los futbolistas es el día de hoy que me comunico con varios y mantuvimos una relación y yo digo que esas son son cosas impagables después cada uno que uno diga si Lisa yo lo considero un gran entrenador u otro que diga no Lisa a mí como entrenador no me gusta está perfecto porque todo es opinable pero lo más saludable para mí es que tener relación con la mayoría de gente que conviví en ese momento me parece que la vida pasa por ahí y en ese momento te tocó hacerte cargo de un plantel que no venía bien y en el club de alguna manera costó acomodarse porque tampoco llegabas en un momento propicio sí sí fue todo muy difícil no fue una situación fácil pero era era pensar era pensar era pensar era empujar pero yo siempre sentí sentí mucho apego con los jugadores vos te das cuenta cuando los jugadores que no tienen un lugar en el equipo titular trabajan a la par de todos el clima era bueno el club no estaba pasando una situación institucional buena entonces yo digo que cuando las campañas no son buenas o cuando todo cuesta todo cuesta todo nivel no es solamente los futbolistas es en general pero bueno yo también sabía que que había que poner el pecho y trabajar y buscar lo mejor para el club yo trato de hacer eso siempre a los equipos donde voy me pongo la camiseta del club y no existe otro equipo que no sea ese después bueno hay 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 errores que uno comete pero tengo muy buen recuerdo de de campas muy bueno y en aquel momento cuando la dirigencia toma la decisión de que no continúes lo esperabas te lo veías venir no fue tan así que la dirigencia toma la decisión yo también la tomé no no es que la dirigencia vino y lo que pasa que después cada uno dice lo que quiere y no tengo por qué salir a desmentir nada porque yo sé lo que pasó la relación no era buena desde hacía un tiempo muy distante y yo también a nosotros nos faltaban un poco menos de 20 días para terminar el contrato de un año y yo no sé si quería seguir después de ese año entonces no es que la dirigencia vino y nos dijo que nos teníamos que ir no fue una mira fue una decisión yo diría de común acuerdo yo no me sentía tampoco cómodo en el club el último tiempo y después lo que pasaría porque vos me decís nosotros estábamos a cuatro puntos de reducido cuando nos fuimos del club a cuatro puntos de reducido si el club en una nosotros perdemos el último conmigo San Martín de Bursaco y el club entra en descenso directo pero el descenso directo puede ser algo de que el club vino acarriando desde hace muchos años y que en un partido por ahí salíamos yo te digo lo que pienso el futuro de ese equipo era muy bueno porque yo veía jugadores en pleno crecimiento Campacet jugaba muy bien lo que pasa que que a ver los que más calma tienen en esos momentos son los protagonistas los futbolistas y el cuerpo técnico nosotros estábamos muy bien estábamos tranquilos el dramatismo la tensión estaba más afuera que realmente que adentro nosotros estábamos muy tranquilos de hecho el último partido San Martín de Bursaco que nosotros perdemos veníamos a hacer dos o tres partidos buenos ese también o sea lo que yo te quiero decir es esto que se esperaba también que el defensor del Campacet de pelear el campeonato de punta a punta cuando se armó un plantel como se pudo de la manera que se pudo probando jugadores trayendo jugadores con el menor presupuesto posible entrenando donde se podía con los materiales que se podía no me estoy quejando era lo que el club podía dar pero la realidad está muy bien pero cuando se hace una evaluación de lo que se da en cancha no es lo mismo que yo me ponga un puestito en la puerta de mi casa y quiera recaudar 15 mil dólares por media entonces las evaluaciones que se hacen deben ser realistas eso es lo que a mí me parece que a veces en el fútbol está mal enfocado tal cual tal cual es mi pensamiento si si no no es lógico y Gabriel cuando mencioné estas cosas no me estoy quejando porque el club podía el club podía darnos las condiciones que nos dio y está bien cada uno brinda lo que puede donde yo no coincido es cuando se hace una evaluación de los puntos que hace el equipo o de ahí es donde bueno hay que ser realista porque no podíamos que se pretendía que 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 con Baceres gane un campeonato de punta a punta las cosas van de a poco con jugadores jóvenes pero bueno lo que no abunda en el fútbol es el tiempo es la paciencia ese es el tema y que pasa en todos los ámbitos del fútbol que si no se dan los resultados muchas veces la paciencia de dirigentes es lo que lo que falta claro pero digo eso yo digo que no darse los resultados porque si vos me estás diciendo yo te digo que se armó un plantel no hay este presupuesto no no hay nada hay que armar el plantel con nada hay que probar jugadores porque Maraya vino a partir de una prueba y y y y bueno dos o tres jugadores más Diego Ledesma vino por un convenio que pagaba Atlanta o sea con con nada vos yo te digo por eso depende de cómo uno evalúe yo te digo estábamos cuatro puntos del último clasificado reducido haciendo muy buenos partidos contra equipos que 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 estaban bien en la tabla con una idea de juego clara con una idea de juego ambiciosa y que es no darse los resultados claro eso es lo que yo no coincido ahora vos me decís armamos el mejor presupuesto trajimos los mejores jugadores de la categoría y hasta de categoría más arriba y el equipo no está clasificando el reducido bueno está bien que el balance el análisis se dice pero con las condiciones que estábamos nosotros en ese momento a mí me parece que la campaña no digo que era buena era respetable era era para respetar es mi opinión sí sí Fabián te hago una última pregunta en este caso ya de tu paso como jugador fuiste un delantero importante en ascenso jugaste en argentino de quilmes yo te vi enfrentar a defensores de camaseres ese equipo del 90-91 que fue campeón casi por escándalo fue uno de los mejores equipos que enfrentaste en el ascenso era muy bueno ese equipo era muy bueno tenía muy buenos jugadores era un equipo que se imponía un equipo muy temible en ataque era un equipo difícil durísimo marcó era mantuvo una regularidad pero pero acompañada de argumentos futbolísticos era muy difícil jugar contra ese equipo y como jugador en algún momento me parece a mí o vos me vas a corregir ¿tuviste posibilidad de llegar a camaseres te llamaron los dirigentes de aquellas épocas? sí tuve dos o tres intentos en algunas oportunidades algún llamado pero no nunca nunca se dio nunca se dio pero sí en en algunos libros de pase siempre hubo alguna que otra posibilidad de ir a camaseres bueno siempre es lindo hablar de fútbol recordar estos momentos y por supuesto en esta etapa que se inicia desearte lo mejor con el bohemio obviamente tu objetivo será llegar con Atlanta a la primera edición lo cual lo que son las vueltas de la vida hasta hace poco tiempo dirigías en una primera edición 6 ahora estás a un paso a dos a tres veremos cómo se juega el torneo de llegar a primera hay que aprovechar las oportunidades sí sí mira yo siempre tengo el lema de que uno de que el techo se lo pone uno mismo y siempre hay que estar hay que trabajar de una manera muy dura primero disfrutar lo que se hace generar un clima de trabajo ameno para que todos puedan rendir y y y y y y tener objetivos claros después bueno las cosas tarde o temprano llegan lo que sí no hay que no hay que quedarse hay que siempre proyectar su carrera pero también hay algo importante hay 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 que hay que rendir en el en el presente no se puede pensar en siempre en el más allá y así fuimos fuimos trabajando en los lugares que nos tocó jugar consideramos que siempre la idea de juego el plan de juego que el equipo tiene es importante para para conseguir resultados pensar siempre en el arco rival con un método de entrenamiento que acompañe la idea de juego y y yo digo que el secreto está siempre en en lo que uno propone el jugador el jugador lo puede asimilar y lo puede desarrollar si el jugador no lo asimila es imposible que después lo pueda desarrollar en cancha y ese es el el secreto y es donde siempre trato de estar atento en evaluar permanentemente a los a los jugadores de manera individual que al equipo Fabián un gusto hablar con vos te agradezco estos minutos y bueno reiterarte el deseo de éxitos en esta etapa difícil y linda que se viene bueno muchas gracias muchas gracias Gabriel muchas gracias le mando un saludo y un un afecto muy grande a toda la gente de Capaceres al plantel que tuve en ese momento a todos los hinchas les es una parte importante dentro de mi carrera porque fue mi inicio como entrenador profesional lo recuerdo siempre y guardo muy muy gratos recuerdos de Capaceres gracias Fabián hasta la próxima abrazo grande gracias